Ante la intensa sequía que ha agravado la falta de agua de lluvia en Guanajuato, capitalos empresarios y restauranteros ya comenzaron a tomar medidas de ahorro de este vital líquido en aras de apoyar a su preservación y sobre todo para aprovechar la poca o mucha agua que aún se cuenta en este pedacito. Esto decía, según señalado por Karen Bustes, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de la localidad. Karen, y el problema del agua, ¿cómo le vamos a hacer para encararlo? No, lo que estamos haciendo en todos los hoteles, restaurantes y todo, poner en todas las reservas de cuidado del agua el manejo de alimentos con el menor consumo de agua y generando la cultura del agua. Yo creo que esto se va a solucionar más pronto que temprano en el tema. Hay una crisis hidráulica, pero tenemos agua para seguir dando un servicio de calidad, de turismo y todo. Y los ciudadanos ya tienen conciencia en el cuidado del agua. Se está haciendo también unos programas para los niños, para el cuidado del agua, que no puede tardar más de una canción de dos minutos en el baño. Oye, Karen. Con el juventud de la ciudadera, entonces es todo una campaña.